De los 39.058 casos que nosotros documentamos, solamente logramos encontrar 3.144 sentencias condenatorias, es decir, el 8%. Y ese 8% llega en promedio después de 6 años. El caso más dramático es un caso de 22 años y 3 meses, esperando a justicia. Las víctimas vienen en todo el país. Nosotros documentamos secuestros en 1.006 de los 1.112 municipios del país, es decir, en todo el país. Claro, se concentra en 4 departamentos, en 38 municipios. Se concentra en Antioquia, en Cesar, en Cauca y en Bogotá. Pero un departamento como el Cesar, como Cauca y como Meta, tiene una tasa por 100.000 homicidios bastante elevada. Entonces, la base también permite hacer un análisis de los temas regionales. ¿Y quiénes son? Fundamentalmente hombres colombianos entre los 25 y 50 años en plena edad productiva. Los promedios nos hablan de que el 59% de los secuestros se resuelven entre 1 y 30 días. Pero depende de quién los secuestre y cuál es la actividad económica a la que usted se dedica. Voy a darle un caso estreno. Si usted es funcionario público, militar, policía o político, y los secuestran y los secuestran las FARC, en el 25% de los casos va a durar más de un año. Incluso tenemos casos documentados de 9, 10 y hasta 14 años. Si usted es comerciante y le secuestran las redes criminales, probablemente el periodo de cautiverio va a ser mucho largo. Nosotros hemos identificado que el principal grupo que secuestra son las FARC, 33% como autor presunto, seguido de redes criminales con el 27%, el ELN con 25% y los paramilitares con el 7%. Gracias por ver el video.